Oye Valente, aquí te sale una enamorada, ¿eh? ¿Por qué? Dile al Valente que le gusta a mi hermana, me pusieron. ¿Tú ya tienes dueña, Verba? ¿Cuál es mi hermana? No, pues no la conozco a la hermana. Yo no tengo hermana. No, que a la hermana de él tú le gustas. Ah, y así es la Yesiquita. Él es exclusivo de la Yesiquita. Vamos, la meto para atrás, mira. A ver. ¿Me mojaste, Willy? ¿No vio? ¿Sí? ¿Te agrabe? ¡Me está mojando! A ver, pues. Ay, qué a gusto, se me antojó meterme a mí también. No, hombre, para sacar a estos plebes. A ver, aquí está la Yesiquita Valente. Cuídame al Valente, me pone. ¿Dónde? Mandar un mensaje. No, aquí escribió. ¿Está en vivo? Sí. Salúdala. Dedícale un clavado. A ver, pues. Este va para la Yesiquita. Un gaso de panzazo, Yesiquita. ¿Verdad que los panzamos vales? ¿Eh? ¿Verdad que los panzamos vales? ¿A qué hago, la Yesiquita? ¿Te quiero haceros? ¿Qué es eso? ¿Quieres ver a la Yesiquita? Es una ladrona. O Yesiquita. Aquí juega la Bolívar. Vamos a ver, se acertará a Yesiquita. No, 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 no.